Música 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 Todo el equipo de salud y el equipo de gobierno trabajando para informar a la comunidad de esta situación que se está presentando en nuestro estado. Ya el caracol africano llegó a nuestro estado y es momento de que nosotros comencemos fuertemente nuestras campañas de prevención para que la comunidad esté alerta, para que estén informadas, para que sepan que es un caracol que se está encontrando en las cañadas. En estos momentos estamos recolectando en Brisas del Sur, municipio de Maracaibo, y en las cañadas del municipio de San Francisco en el Manzanillo. Por lo tanto, estos caracoles han sido enviados a lo que es la dirección de macalogía en Aragua, específicamente en Maracay, en donde van a ser estudiados. Pero recordemos que están en las orillas de las cañadas, están dentro de las cañadas, y por lo tanto el caracol se comporta como un portador de grandes enfermedades, y es cuando si las personas invieren el caracol, están en contacto con el caracol, con la baba del caracol, y el caracol se encuentra enfermo, pero si tenemos un caracol viviendo en las cañadas, donde sabemos que muchas veces hay animales muertos, muchas veces hay lo que es alguna sustancia orgánica descompuesta, en donde este pueda ya estar infectado, entonces la comunidad puede enfermarse de meningitis, puede también presentar peritonitis, puede presentar enfermedades en la piel, como piodermitis, dermatitis, y esta serie de enfermedades que causan daño a nivel de salud pública. Es por eso que estamos entregando este material informativo, estamos conjuntamente con la Dirección de Salud Ambiental, en donde ellos me están mostrando cuáles son las características del caracol, cuál es la diferencia con nuestra guácara, que es nuestro caracol, que no es patógeno, cuál es la diferencia, que no deben manipularlo, que no deben tocarlo, que no deben eliminarlo, porque al romperlo y la baba pueden trabirse a por algún moricio, o por boca, por los ojos, se pueden presentar infecciones, como ya lo veníamos diciendo. Es espectacular, porque eso es una prevención para las personas, eso es para todos, para todos y nosotras como agentes comunitarios tenemos que dar la prevención, que somos como quien dice la imagen, la imagen de la prevención hacia la salud. Nosotros tenemos que estar preparados, ¿verdad? Y esta jornada nos permite estar bien organizados para poder llevar la información a toda la comunidad, a casa por casa, informar cómo es el caracol, qué es lo que transmite, cómo podemos prevenir, para que la comunidad cada día esté con una mejor salud. ¡Gracias!